Y desde la Meritita Y este es el Popurrí con Guateque Oye, Papa Ramonza y yo Chaica, las gallinas gordas Que mañana cumplo años la voy A hacer con cebolla Mi culpa tiene la gallina que cumplo años la que la tranquila Mi culpa tiene la gallina que cumplo años la que la tranquila Yo no quiero gallinar, yo quiero una pollita Que me tome los dientes, que la carne es más blandita Mi culpa tiene la gallina que cumplo años la que la tranquila Mi culpa tiene la gallina que cumplo años la que la tranquila Y con estos cuchacitos saludamos a toda la racita Mucho cuidado Francisco, con esas ideas feas Las gallinas dan buen caldo a las pollitas sin digestas ¿Qué culpa tiene la gallina? ¿Qué culpa es año? Déjala tranquila Yo no quiero gallina, yo quiero pollita Que me queden los dientes y la carne es más blandita ¿Qué culpa tiene la gallina? ¿Qué culpa es año? Déjala tranquila Y esa raza de Sinaloa, ahí les va el saludo y va Y que siga, que siga, el guateque Y que salga las palmas, la vez, más y dos ¿Quién es que me quieren? ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas ¿Quién es que me quieren? ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas ¿Quién es que me adoran? ¿Para quién sa' manita? ¿Para qué en esa boquita? Para quién es ese corazoncito, para quién es ese ojito negro Para quién es esa manita? ¿Para quién es esa boquita? Para quién es ese corazoncito, para quién es esos ojitos negros ¿Quién es que me quieren? ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas ¿Quién es que me adoran? Tiene mi consentida, la mejor de todas La fiesta ya va a empezar, ya está todo preparado Llegaron los invitados, todos vamos a gozar Todo el mundo ya está adentro, anda buscando pareja Cuando ellos se presentaron, alguien empezó a gritar ¿Quién levantó las piedras? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién se dio la jaula? Yo creo que andaban borrachos Pero si no lo bailan, que le pongan un pelacho ¿Quién levantó las piedras? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién se dio la jaula? Yo creo que andaban borrachos Pero si no lo bailan, que le pongan un pelacho La fiesta ya va a acabar, todo mundo anda borracho Y los que se sientan machos, comenzaron a pelear Pero lo que más abundan, caritas conquistadores Pero ellos ya no le gritan, lo que quieren es bailar ¿Quién levantó las piedras? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién se dio la jaula? Yo creo que andaban borrachos Pero si no lo bailan, que le pongan un pelacho ¿Quién levantó las piedras? Se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero ¿Quién se dio la jaula? Yo creo que andaban borrachos Pero si no lo bailan, que le pongan un pelacho Bueno mis amigos, por esta parte es mucho borracho Ahí nos vamos a la próxima ¡Ajá! ¡Ajá!